Hola a todos. El tercer trimestre del año 2022 ha sido especialmente negativo para las bolsas mundiales, encadenando tres trimestres de caídas lo que ha llevado a que la mayoría de los índices marquen sus niveles mínimos del año. Se trata de uno de los peores comportamientos de los mercados en los últimos 20 años. El principal motivo que ha propiciado esta situación sigue siendo la alta inflación que se encuentra en su nivel más elevado en décadas. Esto ha provocado que los bancos centrales comiencen a subir los tipos de interés para tratar de mantener la inflación a raya como todos ya sabéis. Esta subida de tipos está generando una ralentización de las principales economías del mundo y lo que es peor, una probable recesión económica. Todo ello ya lo hemos comentado con detalle en cartas trimestrales anteriores y es el resultado de las políticas monetarias ultra expansivas promovidas por los principales bancos centrales durante los últimos 14 años. Como se puede observar en este gráfico, la volatilidad ha estado presente a lo largo de todo el año 2022, siguiendo con la tendencia que venimos observando desde el año 2020 tras las caídas provocadas por el COVID-19. Vivimos una época de incertidumbre, bastante importante, que hace que exista una volatilidad relevante, lo que ha llevado a que nuestros fondos hayan estado por encima del 20% de rentabilidad en el mes de mayo de este año y prácticamente planos a finales de septiembre cuando estamos haciendo esta carta. Sin embargo, a lo largo del mes de octubre ha empezado una recuperación que, como por ejemplo se puede ver en nuestra cartera internacional, se revaloriza cerca del 7% en el año. Por otro lado, las rentabilidades de los principales índices mundiales se mantienen en cifras negativas de entre el menos 20 y el menos 30%. En esta situación de incertidumbre del mercado, nosotros nos estamos defendiendo razonablemente bien, haciendo lo que siempre hemos hecho. Invertir en negocios de calidad, en definitiva, compañías con roces elevados, cerca del 30% en nuestra cartera internacional y del 25% en la cartera ibérica, con balances sólidos, caja neta o muy poca deuda y con poder de fijación de precios, es decir, capaces de trasladar la inflación y defenderse de ella. Por otro lado, negocios que conocemos muy bien y muy baratos. El seguimiento de estos negocios a lo largo de los últimos 5 años nos permite tener un grado muy alto de convicción y seguridad en las valoraciones. Pocas veces en los últimos 30 años hemos encontrado compañías de esta calidad con unos precios tan infravalorados, cotizando de media a 5 o 6 veces beneficios. En tercer lugar, contamos con compañías con buenos equipos directivos y dueños detrás. El conocido skin in the game, que consiste en una situación en la que los directivos y los dueños de las empresas utilizan su propio dinero para comprar acciones de las compañías que dirigen. A fin de cuentas, esto es similar a lo que hacemos nosotros, en Cobas, que invertimos nuestro dinero en los fondos. También nos ha ayudado la alta exposición al sector energético, que ha empezado a tener un buen comportamiento bursátil, como estábamos comentando y esperando. Pero insistimos, pocas veces desde los últimos 30 años, hemos encontrado compañías de esta calidad con unos precios tan infravalorados, combinados, a su vez, con un conocimiento tan profundo de las mismas. Todo lo anterior, resultado de la labor que desde el equipo de inversión venimos realizando, ha generado el mayor potencial de revalorización de nuestra historia en nuestras carteras. Pensamos que nuestros fondos valen entre 2 y 3 veces más que el valor liquidativo actual. Es un fenómeno curioso pero lógico, por las siguientes 3 razones. A pesar del comportamiento positivo de los fondos durante los últimos 18 meses, especialmente si los comparamos con el resto del mercado, el valor liquidativo está casi plano respecto al que teníamos cuando iniciamos Cobas hace 5 años y, por tanto, todavía se encuentra muy lejos del crecimiento que esperamos. En paralelo, nuestras compañías han continuado generando valor con el paso del tiempo, que se ha ido embalsando a la espera de ser reconocido. Este valor embalsado ha sido la causa principal de que el valor objetivo de nuestras carteras se encuentre en máximos históricos. Resulta interesante el ejemplo de nuestras compañías de infraestructura de gas natural licuado, Golar y Exmar, donde a pesar de unas revalorizaciones muy importantes durante el último año, los negocios han seguido mejorando casi cada día, dando lugar a un aumento de nuestro valor estimado. El tiempo juega a favor de los buenos negocios con buenos equipos directivos, permitiéndoles aumentar el valor. Cuando y cómo el mercado reconocer ese valor no está en nuestras manos, pero estamos muy cómodos siendo propietarios de compañías que valen más cada día. Como es natural, hemos aprovechado las recientes caídas del mercado durante los últimos meses para invertir más en las compañías que peor se han comportado y que mejor conocemos, reemplazando a otras que se han comportado bien y que han ido saliendo, como IPCO, Cairn e International Seaways. Todo ello ha contribuido a aumentar el valor estimado de nuestros fondos. También hemos invertido en algunas empresas nuevas, aunque esto ha sido algo relativamente marginal y que a pesar de que encontramos valoraciones cercanas al doble de su precio actual, muchas de ellas no han podido entrar en cartera, dado que los negocios que actualmente forman parte de ella tienen unos potenciales de revalorización muy superiores. Por último, es importante destacar la importancia de no caer en la tentación de intentar predecir lo que va a hacer el mercado en el futuro, especialmente en momentos de mucha volatilidad y negatividad como el actual. En primer lugar, porque es imposible saber lo que hará el mercado por definición, sobre todo en el corto plazo. En segundo lugar, porque nos puede llevar a cometer errores de inversión de peso que afecten negativamente a nuestras rentabilidades. Como se ve en la siguiente tabla, los inversores que se perdieron las rentabilidades de los 10 mejores días del S&P 500 obtuvieron rentabilidades significativamente peores, incluso negativas, respecto a los inversores que se mantuvieron invertidos sin hacer movimientos. En conclusión, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre, nos encontramos más cómodos que nunca con nuestras carteras, así como muy entusiasmados con la creación de valor diaria que estamos observando en nuestros negocios. Los periodos de negatividad, como el actual, son siempre momentos de buenas oportunidades para nosotros y no creemos que ahora vaya a ser distinto. Siempre hemos dicho que lo más importante para tener éxito en la inversión es la paciencia y queremos reiterar este mensaje. Ante la incertidumbre, como hemos visto, lo mejor es no tomar decisiones precipitadas y estar invertidos en buenos activos como los que tenemos en nuestras carteras, aplicando de forma estricta y rigurosa la filosofía de inversión en valor con un horizonte temporal a largo plazo. Sin tratar de predecir los mercados, encontrar numerosas compañías a precios atractivos suele ser indicativo de oportunidades extraordinarias para los años venideros. Históricamente, estos momentos no suelen durar mucho. Por último, antes de dar paso a las principales cifras de nuestras carteras internacional, ibérica y grandes compañías, me gustaría comentar con vosotros algunas novedades de Cobas. El pasado mes de julio, lanzamos una nueva página web y un renovado área de inversores, con el objetivo de mejorar el servicio, la comunicación y la operativa de nuestros partícipes, teniendo una navegación más intuitiva y nuevas funcionalidades. Igualmente, hace pocos días, el IES y Cobas pusieron en marcha la cátedra Cobas Asset Management sobre ahorro y pensiones, de la mano del reputado profesor de Economía del IES, Javier Díaz-Giménez. Esta cátedra es un paso más dentro de las actividades de nuestro grupo que busca apoyar proyectos financieros, empresariales y filantrópicos con un eje común y transversal, la filosofía de inversión en valor fomentando el ahorro a largo plazo. La cátedra buscará el intercambio de conocimientos entre empresas, gobiernos y académicos, estudiará el sistema de pensiones en España y su comparación con otros sistemas existentes, las reformas fiscales precisas para la sostenibilidad a largo plazo del sistema, así como la responsabilidad empresarial de las entidades necesarias para impulsar el cambio y, por supuesto, las herramientas de previsión social individual orientadas a la jubilación. Y ahora sí, os dejo con Rocío Recio, que comentará los principales cambios y cifras de nuestras carteras. Durante el tercer trimestre del 2022, la rentabilidad obtenida en nuestra cartera internacional ha sido del menos 5,2%, ligeramente inferior al menos 4,1% de su índice de referencia. Si tenemos en cuenta desde que el Fondo Cobas Internacional comenzó a invertir, allá en marzo del 2017, la rentabilidad ha sido del menos 14%, mientras que su índice de referencia obtuvo un 19,4%. Hemos hecho algunos cambios en la cartera internacional en lo que se refiere a entradas y salidas durante este trimestre. Por ejemplo, salimos por completo de International Seawaste, Carn Energy y de International Petroleum, entre las tres tenían un peso conjunto cercano al 4%, y hemos entrado en 3R Petroleum, Johnson Electric y Chikok Industries y Petronor. Estas compañías, a cierre de septiembre, cotizan de media a cuatro veces su flujo de caja normalizado, con un peso conjunto cercano al 3%. En el resto de la cartera hemos reducido nuestra posición en Gólar LNG y Arista, por su buen comportamiento durante el trimestre, mientras que hemos aumentado nuestra posición en Mertenimont y Atalaya Mining, para aprovechar la caída de sus cotizaciones. El valor objetivo de la cartera internacional ha aumentado cerca de un 6% durante el trimestre, gracias a la volatilidad del mercado y a la rotación que hemos realizado, situando la participación hasta los 236 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 174%. En definitiva, hemos hecho lo de siempre, aprovechar la volatilidad para comprar lo que cae y vender lo que sube, dando como resultado una cartera formada por muy buenos negocios, que conocemos por muchos años, cotizando a múltiplos muy bajos, en concreto un PER 2023 estimado de 5,3 veces frente a 10,5 veces de su índice de referencia, con un roce cercano al 30%, el cual aumenta hasta el 38% si excluimos las compañías de transporte marítimo y de materia prima. En el caso de la cartera ibérica, la rentabilidad obtenida durante el tercer trimestre del 2022 ha sido del menos 12,6%, mientras que su índice de referencia es del menos 9,2%. Si alargamos el periodo de comparación desde que empezamos a invertir en renta variable allá en abril de 2017 hasta el cierre de septiembre del 2022, la rentabilidad es del menos 13,2%, mientras que el índice de referencia ha obtenido una rentabilidad del más 2,3% para ese mismo periodo. Hemos hecho muy pocos cambios este tercer trimestre en lo que se refiere a entradas y salidas en la cartera. No hemos salido, por ejemplo, de ninguna compañía y solo hemos entrado en Acerinox y línea directa, aprovechando las caídas de sus cotizaciones, compañías que a cierre de septiembre tenían un peso conjunto entre el 1 y el 2%. En el resto de la cartera destacamos como movimientos más importantes las ventas de Logista y Mediaset España, mientras que por el lado de las compras Atalaya Mining y A3media. Durante el trimestre y debido a las incertidumbres del mercado, hemos preferido ser cautos en algunas compañías y hemos ajustado ligeramente el valor objetivo de la cartera ibérica, en cerca de un 4%, hasta los 222 euros la participación. A pesar de esto, el potencial de revalorización se sitúa en 156%, un potencial más que atractivo. En su conjunto, la cartera cotiza a un PER 2023 estimado de 6 veces, frente a las 10,2 veces de su inicio de referencia y tiene un roce del 25%. En resumen, podemos afirmar lo mismo que para nuestra cartera internacional, que hemos aprovechado la volatilidad del mercado para sembrar en buenos negocios, a muy buenos precios, precios que por lo normal son muy difíciles de ver. Pero a esto añadiríamos que la cartera ibérica está formada principalmente por negocios que conocemos prácticamente de toda la vida. Durante el tercer trimestre de 2022, nuestra cartera de grandes compañías ha obtenido una rentabilidad del menos 6,8%, frente al 0,1% del índice de referencia. Desde que el fondo Cobas Grandes Compañías empezó a invertir allá en abril del 2017, ha obtenido una rentabilidad del menos 17,8%, mientras que el índice de referencia hizo un 53%. En la cartera de grandes compañías también hemos hecho muy pocos cambios en lo que se refiere a entradas y salidas este tercer trimestre. Salimos por completo de Gilead, que a finales de junio tenía un peso ligeramente superior al 1% y hemos centrado en Atalaya Mining y Dix Sporting Goods, ambas con un peso conjunto ligeramente superior al 2%. En el resto de la cartera destacamos, por el lado de las ventas, Golar NLG y Arista, debido a su buen comportamiento durante el trimestre, mientras que por el lado de las compras destacamos Grifols y Gelberg Zemen. Al igual que en la cartera ibérica, en la cartera de grandes compañías también hemos ajustado ligeramente al valor objetivo cerca de un 2%, hasta los 217 euros la participación, suponiendo un potencial de revalorización del 164%. La cartera cotiza con un PER 2023 estimado de 5,8 veces, frente a las 13,8 veces de su inicio de referencia, con un roce del 31%. Al igual que en las otras dos carteras, el resumen es el mismo, durante el trimestre la volatilidad ha sido nuestra aliada, que nos ha permitido tener una cartera compuesta de negocios muy buenos, cotizando a unos múltiplos muy bajos. Y hasta aquí el vídeo de la evolución de los fondos de Cobas durante este tercer trimestre. No nos gustaría despedirnos sin antes la recomendación de nuestro podcast Invirtiendo a largo plazo, el cual nace con el objetivo de acercar la filosofía del Value Investing a todos sus oyentes y en especial la recomendación del episodio en el que Francisco García Paramés, junto a Carlos González Ramos, comentan sobre la situación actual de los mercados y el posicionamiento de las carteras. Y por último, animaros a todos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, donde encontraréis contenido muy interesante como vídeos de actualidad, research y artículos publicados, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!